Hoy presentamos una canción con títeres. Preocupado, tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita panambí. Con la panambí, el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la panambí, el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente jacaré. Con el jacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero. Con el ñurumí, con el jacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita, cuando el ñurumí, ve que son hormigas, se relame y dice ¡Hora de desayunar! Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a mirar. Y ahora acá les presentamos a los personajes de esta obra. Ñurumí, hormiga, mamboreta. Acá están la panambí, el jacaré y el cururú. ¿Se animan a armar sus propios títeres? Bueno, es re fácil, miren, dibujan la silueta, la pintan con los personajes, le ponen una varilla, un palito, una cucharita, una pajita, lo que tengan y a cantar la canción con estos personajes de el mamboreta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!